Bueno, ya sabéis que a mí me gusta comerme las presentaciones, ¿vale? Esto de las pre-asentaciones, aquí no damos nada por sentado, ¿vale? Vamos a disfrutar de los artistas y de todos los demás, ¿de acuerdo? Y luego ya pues haremos unas, no sé, presentaciones a posteriori, si queréis, y además les podéis preguntar lo que queráis sobre su obra, su trayectoria y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces no me voy a entretener más. Sin más os voy a pedir un aplauso para Sonia Betancourt. ¿Estaba bien? Bueno, mejor poner un poquito de agua, por favor. Un poquito de agua, por favor. Sí, que me quieran, no sé si ha afectado el micrófono o no, porque en realidad de verdad hay como muy buena... No funciona, lo ponemos de plazo. Hola, hola. Mejor sin micrófono. Pero si no te acercan mucho... Sí, sabe bien un poquito y no me molesta, parece que... Como quieras. Bueno, la verdad es que es un placer estar aquí y por fin, porque Sergio me había invitado a venir a veros y a compartir poesía con vosotros desde el año pasado. Y entre unas cosas y otras pues se fue demorando hasta ahora. Y me hacía mucha ilusión conocer este sitio tan histórico, con tantas leyendas y tantos reyes y tantos tratados y tantas anécdotas. Y me hacía especial ilusión también estar aquí en esta librería, por la que han pasado también muchos poetas y escritores que admiro mucho. Y me hacía también mucha ilusión porque estamos en víspera del Día de la Poesía. Y realmente creo que cada vez que hay un recital o que hay una reunión así entre poetas, entre lectores, sucede algo mágico. Porque estamos en un momento en el que todo se ve tan catastrófico, tan triste, está tan nublado, que tener un espacio para defender la profundidad, para defender lo simbólico, para defender incluso lo mitológico, lo ritual que está dentro de la poesía, me parece siempre un hallazgo y una alegría. Así que voy a intentar compartir con vosotros parte de esos símbolos, parte de esa alegría y de esa tristeza que supone para mí el escribir. Chantal Maillard, una poeta que yo admiro mucho y que seguro que vosotros conocéis, dice que la poesía es un modo de compadecernos los unos a los otros, es un modo de empatía. Y es verdad que últimamente en muchos recitales encuentro que la manera que tenemos de encontrarnos con la palabra poetica tiene que ver con acompañar al otro, el dolor del otro. Estamos en un momento en el que hay muchos dolores, muchas cosas por las que quejarse, y tener un espacio en el que poder sentir esa empatía, ponernos a los zapatos del otro y sentir un poquito menos ese dolor, es siempre un regalo. Así que hablando de zapatos, voy a empezar leyendo un poema de zapatos. ¿Os parece? ¿Ya que he dicho zapatos? Mirad, el poema que os voy a leer forma parte de un libro que se llama 36 poemas para Mary Jane y que ha sido publicado en parte por la Universidad Autónoma del Estado de México. Y en solo 6 poemas para Mary Jane. Mary Jane es un dibujo animado que fue creado en Estados Unidos a principios de los años 20, 1920, el siglo pasado. Se creó como un cómic, dentro de un cómic, con la idea de vender zapatos. Mary Jane era una niña que tenía lo que llamamos hoy unas Mary Jane, es decir, unas manoletinas o unas merceditas, con las que iba viviendo una serie de aventuras. Y ese cómic se comercializaba no en librerías, sino se comercializaba en las capaterías. Me pareció hermoso y sorprendente que un cómic o que la literatura pudiera ayudar, en este caso casi la poesía, a vender algo. Así que, un poco inspirada por Mary Jane y su osadía, escribí este espacio de zapatos, de esta reflexión de zapatos, y quiero compartir con vosotros hoy. Este poema se llama Instrucciones para descubrir a la mujer en el zapato. El zapato es un mapa. Recorre aquel de la mujer que ama y encontrará allí la obertura de su opereta más triste. El zapato es inmortal. Déjelo caer por la ventana de la mujer que odia y lo verá levantarse victorioso, como un gato maestrado. El zapato es siempre descabellado y absurdo. A la usura del paso propone una quietud en movimiento, la evasión de una llaga, la armadura de un palacio de cristal. Si escuchó los pasos de ella en el pasillo, sabe que todo zapato esconde un instrumento musical. Visto de cerca, el zapato rememora un arpa. Desmembrados un violín, la cuerda más sexual de la guitarra, el tacón, punta, tacón. Ave Fénix de la infancia, el zapato, es una erotización del recuerdo. La realidad de ver por primera vez los pies de la madre, la constatación de nuestra primera soledad en el mundo. Yo miro mis botas hinchadas por la lluvia, mis viejos zapatitos de charol, mis mocasines para jugar en el patio, mis agujas de vértigo, mis sandalias de Brasil. El zapato es mi ruta de viaje, el zapato es mi mapa mudo, la geografía de mi cuerpo celeste. ¿Os gusta el ajedrez? ¿Os gusta jugar? ¿Os gustan los juegos? Sentarnos a sentir en un tablero o ante otro que estamos en una situación un poco desvalida, aunque no sabemos qué va a pasar. Hay algo muy erótico en la lucha, ¿verdad? En el enfrentamiento, en el juego también. Decía Cortázar, hay una anécdota preciosa en relación al juego, que me gustaría contaros. Él decía que se había pasado una tarde entera discutiendo o intentando comprender qué le pasaba a su mejor amigo. Su mejor amigo tenía problemas de amor. Entonces le contaba con detalles, me ha pasado esto, Julio, y él no llegaba a entenderlo. Entonces, hartos los dos, el uno del otro, después de toda la tarde estar contándose las penas y no entenderse, dijeron, vamos a jugar. Y empezaron a jugar al truco, un juego de mesa de cartas argentino, muy parecido al museo, creo. Y conforme iba avanzando el juego, Cortázar se da cuenta de que empieza a comprender a su amigo. Que de repente sucedían cosas en el juego, que despiertan la naturaleza de uno, concentrado en ganar, que hicieron que él comprendiera exactamente lo que estaba sucediéndoles, amigo. Entonces en el juego hay algo que, mientras estamos muy concentrados en el enfrentamiento y en la partida, sale, que se nos muestra. Y hay algo muy erótico también en eso. Bueno, fruto de estos pensamientos y de un encuentro fortuito con el poeta Rubén Tegelina, voy a leeros un poema de un libro que se llama Contramantes, por la soledad del alfil. Es un libro que se juega como una partida de ajedrez, en el que cada uno de los contrincantes, Rubén y yo, hemos enviado un poema al otro y nos hemos terminado encontrando en una gran batalla amorosa. Voy a leeros un poema que se llama 64 escaques. No sabéis son los escaques del tablero de ajedrez. Beso cada una de las letras que han de llegar hasta tu boca. 64 hexagramas, 64 rotaciones del mundo, el cuadrado mágico, la fórmula de las mutaciones, la belleza de la batalla, la sexta potencia de dos. Repetirás estas palabras en voz baja, en una lectura inquieta con los ojos perdidos en algún tren. Luego la pata misteriosa de un perro se posará en el centro de tus manos y mirarás la levedad de estos versos desnudos volar hacia la mariposa desnuda de un cartel publicitario. Y te olvidarás de mí. Y la luz que la tarde araña en algunas cornisas encontrarán el temblor de otra mujer. Y morirás por esa mujer. Y serás un señuelo del tiempo, un amuleto triste, un contrincante inventador, jeroglífico de una tempestad. Y con dolor recogeré tus huesos fríos, tu cuerpo arrancado de otro cuerpo. Y como vacía y expulsada por los 64 escaques del tablero, perseguiré la derrota. Salvarme de ti con el hambre de las gaviotas en la playa, con el amor de las moscas a lo muerto, con los labios de la sed en el agua envenenada. Y te llenaré de mar y de olvido, y te robaré del abismo, y seré tu juego de dados, tu publicidad en la calle, tu vagón de ciudad, el collar de tus fieras, tu travesura inconfesable. Y cuando la luz que la tarde araña en algunas cornisas te encuentre en mi temblor, no podré evitar cada una de estas letras, las 64 cifras que besaré en tu boca, como si nunca te hubieran invitado a un poema. El mismo libro y también de temática amorosa. Tanto como tus besos. Si juntaras para mí todas tus edades. Si olieras a pan, a lo caliente, a ese último verso desnudo con que me degollaras a pleno sol. Si dejaras salir mi corazón por la garganta como un coágulo enloquecido, radia mía, grito callado, ¿cómo no querría entonces regalarte mi mejor sonrisa? Pero si me comieras el corazón. Si tú me comieras el corazón y solo en la extremidad de tu lengua pudiera verlo. Si no mordiera el polvo sin cabeza, ni animales pasajeros a los que tanteo de rodillas enamoraran de mí, yo iría derramándome por el borde más largo de tu calle. Y no sería este chiste mal contado, esta torpe abreviatura del deseo, esta homeless de la vida. Si quedara anclada la inmensidad del tablero, atrapada en el pulmón deforme de este juego de contrarios, si poniéndole alas a la espera y anundease el futuro, si la inocencia aliada de los ciegos pudiera acomodarse en el fondo, si la imaginación mintiera en el tacto y no vinieras a mí cantando con clavos y hachas ese poema loco con que seduces a la desilusión y la ironía. Si te comieras mi corazón, si tú te comieras mi corazón, yo tocaría fascinada tu boca enfurecida, tu mirada explotaría como un fuego roto encima de mi cuerpo tibio, los golpes de tu cabalgadura hollando en el espejo montada sobre ti, vaciándome, vaciándote, mirándonos la espesa aurora. Junto a gatos y langostas lamería la leche fresca del suelo, sembraría un bosque de océanos en tu regazo y volvería a encontrar mi corazón que tú te comerías poco a poco, enamorado de sus fibras, masticando su color abierto. Si tú me comieras el corazón, si tú me comieras el corazón, tal vez yo podría amarte tanto. Bueno, ahora os propongo a hacer un viaje a Nueva York, de donde viene este chico. Porque fue en esa ciudad, en el año 2006, cuando yo empecé a escribir este libro, que se llama La sonrisa de Audrey Hepburn. Seguro que la conocéis, porque Audrey Hepburn es una actriz que yo creo que está en la memoria de todos, como un icono de muchas cosas, sobre todo de elegancia. Eso mismo pensaba yo, pero cuando empecé a arañar un poquito más, me encontré casi a un líder espiritual. Me encontré a una mujer de una fortaleza y de una luz tan inquebrantable y tan maravillosa, que decidí tomar algo de esa luz y traerla a este libro. Es un libro que utiliza el cine, utiliza la ficción, el film, la película, para proponer un espacio en el que me voy desdoblando, con la intención de hacer lo que hizo ella. Para mí ella era una alquimista. Audrey Hepburn, para mí, convirtió todas las oscuridades que vivió, muchas de ellas grandes dolores de la segunda mitad del siglo XX, las convirtió en luz. Así que yo me propuse hacer el mismo viaje que ella, disfrazarme un poquito de actriz, ser muchas, y encontrarme con algo de esa alegría que ella tenía, que se dibujaba también en esa sonrisa. Así que comparto con vosotros un poema de este libro, que se llama Ejercicio de la doble. Hago el ejercicio de la doble, la del dialecto ensayado en el detargo del exilio, la que puede transitar los dos lados sin volver, farfulladora y alegre, con un gato maltratado entre las piernas. Soy la adolescente proscrita y cruel, y la sensible del diario, Diana Frank, la que traiciona a sus hermanas por un beso de columpio y salva a sus amigas por un cigarrillo a la intemperie. Soy la madre y solo madre, la que desteje su aroma de molusco para limbrar el nacimiento de su hijo, la ninfa que se evapora, la matrona despeinada. Soy un hombre también. Por fin soy un hombre. Un muchacho fijado al deseo del héroe y el buscador de amparo y maquillador de la mejor actriz. Soy Mr. High, que mecen los brazos a un niño, el horror y su forma rebuscada de sinceridad. Soy la preferida de Lewis Carroll y la desposada de Nosferatu, martirizada y perpetua, dispuesta a morir. Hago el ejercicio de la doble, la dos veces nacida, la dos veces invisible. Entre tanto, mi desacuerdo sueña con el signo de ser nadie. Vamos a buscar uno en el que aparezca Nueva York. Este poema se llama elegancia espiritual que es algo que dijo de Audrey Hepburn, su hijo, St. Henry Ferrer. No he sido inocente y sin embargo, nunca he podido amar nada alejado de la inocencia. He muerto varias veces sobre tus ojos grises. Varias veces amé la leyenda del mundo salvado por el niño que eras. Varias veces te inventé y al mirar dentro de tu boca vi una zancada resplandeciente y un cuerpo que derramaba la ingenuidad. Ibas y venías de las alturas de Nueva York a los suburbios de mi abrazo. Yo gateaba todavía cuando tu aliento practicaba el huracán. Yo era feliz a la hora exacta de ser tuya. Entendí después que el dolor de lo que se desvanece se instala intermitentemente en el corazón y reaparece un día sobre nuestra mano cóncava como un minúsculo hueco soleado. Nada es mío, nada es tuyo y nada es que no haya sido nuestro. Tenías razón, mi Mel Ferraz, mi Chor Pepard, mi superhéroe, no cabe en ninguna idea del amor el que se ama. ¿Recordáis la película Desayuno con diamantes? Hay una escena en esa película en la que hoy dije que está en un balcón, está con la guitarra tocando esa famosa canción de Harry Manchin en Moon River y tiene una pequeña conversación con ese vecino que se ha convertido casi en su amante, al final lo descubrimos, que es escritor y está ahí en su habitación con su máquina de escribir o hace que es escritor. Un poco recordando esa escena porque me enamoré de mi vecino en Salamanca escribí este poema que se llama My Neighbor y algún día incluso pensé en dejárselo en el buzón pero bueno no me atreví pero sí hubo esa sensación de cercanía que aparece en la película y de enamoramiento de ese vecino con el que uno siempre está cruzándose. My Neighbor No tenemos escaleras de incendio My Neighbor pero sueño con trazar una estrecha vereda de tiza donde yacer contigo muchacho de pelo oscuro. Julieta duplicada en una sombra inalcanzable soy la que desgarra los rastros de un sol que siempre nace en tu ventana y muere en la mía. Así tan sola logro escalar los peldaños de tu imagen indiscreta jadeante quiero clavar a mi cuerpo pequeñas señales de tus ojos difíciles estrellas desbordadas que no he alcanzado a ver nunca. Mírame mirarte vecino con el que sueño otra proximidad déjame entrar en tu escritorio y tocar el piano de tu máquina de escribir déjame posar la boca en tu cigarrillo apurar tu barzo de whisky y derramar sobre tu cama mi saliva transparente déjame traerte a la ventana que hay en mí abre la persiana quédate concédeme esa aparición en la que pueda ser otra en la que consigamos acaparar un beso de película tal vez si me recojo el pelo con un pañuelo blanco si me inclino sobre el marco tambaleado de mi falso halcón si comienzo a cantar my neighbor tal vez tu repares en esta silueta que desde el otro lado te ama y sonrías y vengas a buscarme aplausos 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 ¿qué os parece? ¿levo un poema o más? sí aplausos pues voy a leer un último poema de una plaquer que se ha editado en Venezuela que se llama Para ver la llanora y que escribí en un viaje que hice a Venezuela al festival de poesía de allí hace un par de años y fue un viaje realmente impresionante y muy significativo para mí porque mi abuelo estuvo en Venezuela después de la guerra civil estuvo dos años allí partió de Canarias en un barco ilegal estuvieron dos meses y medio en alta mar hasta llegar a la Guaira a Caracas y Venezuela significó muchas cosas para él y para mi familia después de esos dos años que trabajó allí en la construcción pudo regresar a Canarias comprar tierras hacerse una casa reencontrarse con su familia mi madre por ejemplo nació mientras él estaba allí en Venezuela él se fue y mi abuela estaba embarazada y fue como una un encadenamiento casi de hechos que para mí eran muy emocionantes escucharlos en su voz y cuando fui a Venezuela los encontré allí en la gente los encontré en el paisaje y de alguna forma casi instantáneamente surgió este poema en el que me encuentro con él en un contexto diferente al de las Islas Canarias pero con ese aire y con esa sensación de que aquella tierra ya la había pisado mi abuelo y de alguna forma ahora la pisaba yo para reencontrarme con otro espacio de él se llama Los espejos del agua el río se ensancha como un mar escupe canciones de inimitables olas que un día entonaron mis abuelos trip trap trip trap escucho los huesos fríos del amargo bote el recuerdo está lleno de pasadizos del olvido ignorancias tibias palíndromos del saber trip trap trip trap mi abuelo mi abuelo mauro santos duque partió de la palma 1949 barco fantasma cáscara de nuez cabestrero de estrellas hambre que viaja en toda dirección trip trap trip trap 46 días de agua robada al atlántico gocio y carne seca cama improvisada en la madera desembarco en la guaira como llega un lamento al fin de su desesperación trip trap trip trap salvaste tu vida en Caracas abuelo inmigrante es leño ladrillo de resplandor tus manos edificaron los médanos del cíclope mientras abuela daba luz a mi madre en una habitación silenciosa y te esperaron las dos pajaritos suaves en los confines de la isla aguacate durazno guayaba danzaban en la noche de tu futuro como cifras implacables nunca sabe el hombre donde crecerá su geografía nunca escuché más bella historia de amor trip trap trip trap trip trap a 63 años de entonces el viento de tremedal libera tu aliento iluminado y trae a mi regazo frutas de la pampa espesa yo nací para verte en la llanura y el río abuelo de hoja y ramal estás en el presente volviendo lo sagrado trip trap trip trap trip trap he venido haciendo este viaje poco a poco y tal vez todos mis destinos convergen en él ahora que al cerrar los ojos firme puedo reconocerte en los espejos del agua te pregunto no es esto la vida abuelo marcharse entre agonías para aprender a regresar bueno pues a continuación sabéis que abrimos los micros de poesía por el micro lo abrimos a leer un máximo de tres poemas eso sí ya sabéis que siempre digo que el mío Cid para otro día que no salen demasiado largos ¿vale? ¿quién quiere subir? ¿quién quiere romper el hielo? me lo rompo yo me haces unas cosas ¿voy a subir? vale bueno no hay que subir en realidad es lixo no no voy de aquí sin escucharos voy avisando ya si será porque les conozco ya bueno yo había pensado leer un poema que es mío y otro que es de Vicente Alexandre y no se puede leer primero para no quedar muy mal y bueno voy a empezar por el de Vicente Alexandre es de la destrucción o el amor y es soy el destino sí te he querido como nunca ¿por qué besar tus labios si se sabe que la muerte está próxima? si se sabe que amar es solo olvidar la vida cerrar los ojos a lo oscuro presente para abrirlos a los radiantes límites de un cuerpo yo no quiero leer en los libros una verdad que poco a poco sube como un agua renuncio a ese espejo que donde quiera las montañas ofrecen pelada roca donde se refleja mi frente cruzada por unos pájaros cuyo sentido ignoro no quiero asomarme a los ríos donde los peces colorados con el rumor de vivir envisten a las orillas límites de su anhelo ríos de los que unas voces inefables se hartan signos que no comprendo echados sobre los juntos no quiero, no renuncio a tragar ese cuerpo esa tierra dolorosa esa arena mordida esa seguridad de vivir de vivir con que la carne comulga cuando comprende que el mundo y este cuerpo ruedan como ese signo que el celeste ojo no entiende no quiero, no, clamar alzar la lengua proyectarla como esa piedra que se estrella en el frente que quiebra los cristales de esos inmensos cielos tras los que nadie escucha el rumor de la vida quiero vivir, vivir como la hierba dura como el cierzo o la nieve como el carbón vigilante como el futuro de un niño que todavía no nace como el contacto de los amantes cuando la luna los ignora soy la música que bajo tantos cabellos hace el mundo en su vuelo misterioso pájaro de inocencia que con sangre en las alas va a morir en un pecho oprimido soy el destino que convoca a todos los que aman mar único al que vendrán todos los radios amantes que buscan a su centro rizados por el círculo que gira como la rosa rumorosa y total soy el caballo que enciende su cril contra el viento pelado soy el reón torturado por su propia melena la gacela que teme al río indiferente el avasallador tigre que despuebla la selva el diminuto escarabajo que también brilla en el día nadie puede ignorar la presencia del que vive del que en pie en medio de las flechas gritadas muestra su pecho transparente que no impide mirar que nunca será cristal a pesar de su claridad porque si acercáis vuestras manos podréis sentir la sangre bueno y ahora el test mío que se llama anatomía de una ausencia a veces sueño que vuelve se mete en la ducha y muda de piel muda la cara de asco reglamentaria de los lunes muda porque casi nunca habla porque su voz no quiere huir de su garganta muda sabe Dios por qué porque no está porque se ha ido y suenan sus zapatos por la casa como agua que salta como seno de madre como alguien que llama para decir que se va suenan sus zapatos en el parqué y comprendo que no puede ser ella acaso otra que no es ella acaso mis latidos recordándome que no ha muerto muchas gracias gracias bienvenido bueno buenas tardes a todos y quería leer tres poemas de dos autores uno de ellos es de un autor segoviano que es David Hernández Sevillano y el motivo de querer leer hoy dos poemas de él que además se estuvo presentando también gracias a Sergio Artero como autor y poeta alguno de los primeros micros que se hicieron de poesía aquí es por el motivo de que a Raquel Lanceros la imagino mañana en Segovia con nosotros y ella es un premio Jaén de poesía pero David Hernández Sevillano también lo es en la edición anterior y así como pequeño reconocimiento por mi parte quería leer en primer lugar dos poemas suyas uno de ellos se titula niño sin globo se le ha escapado el globo camino de un azul incandescente primero la sorpresa y el reproche al gesto traicionero de su mano no es capaz de entender después llorar llorar hasta que el cielo ya no es azul ni gris ni puede verse han pasado los años ahora es viejo y contempla ese azul infinito sigue sin comprender por qué las cosas que más amo en la vida huyeron hacia arriba nunca terminan de llorar los niños que llevamos dentro y el segundo poema que lo tengo aquí apartado pues se ha movido así bueno va a ser este cosas de gatos hombre a la deriva me maullaste al oído me pediste en un plato las sobras de mis besos te echaste en el sofá como la dueña del callejón oscuro donde habito yo equivoqué mis uñas y me acabé jugando cuatro vidas contra seis de las tuyas a la carta más alta fue entonces cuando supe que en asuntos de amor el que menos apuesta es quien más pierde de tejado en tejado aún continúo buscándole los tres pies a tu risa los tres a tus abrazos y el tercer poema al que tenemos derecho los partícipes es un poema que he tenido olvidado en lectura aquí en los micros abiertos del autor José Hierro este poema a mí me emociona muchísimo porque lo titula Las nubes y yo imagino a José Hierro inspirándose a la hora de querer escribir ese poema pues como el que está embobado mirando el cielo como ausente de todo indispuesto a todo lo que se esté hablando indispuesto a las personas que pueden estar a su alrededor en una especie de trance imaginando pues sus palabras sus poemas sus impresiones y como el que está pues como en pavia y fuera fuera de lugar y sin embargo le está trabajando en la mente el poema y entonces el poema que escribe termina en una pregunta que imagino que es quien esté a su lado le puede hacer de forma extrañada como que llamándole la atención esa es mi imaginación y él imaginaría otra cosa evidentemente el título es Las nubes y dice así inútilmente interrogas tus ojos miran al cielo buscas detrás de las nubes huellas que se llevó el viento buscas las manos calientes los rostros de los que fueron el círculo donde yerran tocando sus instrumentos nubes que eran ritmo canto sin final y sin comienzo campanas de espumas pálidas volteando su secreto palmas de mármol criaturas girando al compás del tiempo imitándole a la vida su perpetuo movimiento inútilmente interrogas desde tus párpados ciegos ¿qué haces mirando a las nubes? José Hierro aplausos 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 Si yo fuese Dios y tuviese el secreto, habría un ser exacto a ti. Lo probaría a la manera de los panaderos cuando prueban el pan, es decir, por la boca. Y si ese sabor fuese igual al tuyo, posea tu mismo por otro, y tu manera de sonreír, y de guardar silencio, y de estrechar mi mano estrictamente, y de besarnos sin hacernos daño, esto sí que es de seguro, con tanta atención, con lo que te beso. Entonces, si yo fuese Dios, podría repetirte y repetirte, siempre la misma y siempre victoriamente. Sin pensarme jamás del juego idéntico, sin desdeñar tampoco la que fuiste, por la que ibas a ser dentro de la vida. Yo no sé si me explico, pero quiero aclarar que si yo fuese Dios, haría lo posible por ser ángel nunca, para quererte tal como te quiero, Para abordar con calma a que te crees tú misma cada día, a que sorprendas todas las mañanas la luz recién nacida, con tu propia luz, y corras la cortina impalpable que separa el sueño de la vida, resucitándome con tu palabra. La azar alegre yo, mojado todavía de sombras y pereza, sorprendido y absorto en la contemplación de todo aquello que en unión de mí mismo recuperas y salva, la mueves, dejas abandonado, cuando luego callas, escucho tu silencio, oigo constelaciones, que existes, que veo en ti. Es muy corto, porque sí, pero a lo largo sería pasadísimo, y si es corto, pues es lo que está bien. El abrazo es largo y termina en mirada. Tu mirada es dulce y acaba en palabras, con una voz de la ave, quien me habla es tu alma. Mis brazos se envuelven, tus ojos me hablan, tus dedos se escriben con sangre de vida, terror y mi espalda. Toco tu boca con mis dedos, y tu boca en tus labios, un silencio y un adiós. Es que como la noche se fue el sol, es que, obstinado, vuelves a vivir el sol. Bueno, a mí me parece una noche especialmente estupenda. Más que nada porque habéis disfrutado en el blanco, o sea, me gustan todos. Me gustan todos. Me encanta, evidentemente, este poema, que quien no ha jugado con él, a poner su nombre en vez de Ángel González, y a cambiar tal cosa y tal. Y, maravilloso, y además, lo lees de forma muy parecida a como lo leía él, en las grabaciones de Ángel González. Sí, sí, pues... ¿Has sido de bien? No, así de bien, esa misma cadencia, digamos. De algún modo, yo soy de la opinión que cada poema te está pidiendo una manera de leer, en eso consiste, y, efectivamente, no tiene por qué ser idéntica, ¿no?, exactamente igual. Pero la cadencia, la atmósfera, era tal cual, al menos lo leía él, que lo grabó para un disco de Pedro Guerra, por cierto. Sí, lo grabaron en el aire. Es un disco precioso. Sí, sí, sí. Es un disco de Pedro Guerra dedicado a Ángel González, el que recomiendo, porque creo que lo hace con mucho respeto, y creo que es especialmente lindo. Y entonces intercala Ángel González poemas, recitados. Pues, lo recomiendo a todos, ¿eh? Por supuesto, José Hierro, y gracias a los lectores, claro. La destrucción al amor. Siempre he pensado que es de los títulos mejor puestos del mundo. No hay más, ¿no? La destrucción al amor. Muchísimas gracias, espero verte mucho más. Y dicho esto, que hoy me he atrevido, como vais a hablar más, que sabéis que no me suelo enrollar, pero bueno, dicho esto, viene mi parte. Yo os he traído un libro de Mada Alderete Vicente. El libro se llama La Casa de la Llave. Yo no lo conocía. El caso, que me ha sorprendido muy gratamente, porque trata de un tema que me parece importante tratar, como todos, pero si quieres, yo no me he encontrado el tema de lo que llamamos comúnmente la violencia de género de una forma tan diferente, tan delicada y tan poética, por otra parte. A mí es un tema que me parece bastante insondable, que no termino de entender. Y por eso me parece un tema poético, como el que más, como el primero, para entenderlo. Y esta mujer, además de tener otros libros, resulta que trabajó en una casa de acogida, para mujeres en Madrid. Y de esa experiencia, ella es psicóloga, de esa experiencia escribió este libro, del que os voy a leer solamente tres poemas. En realidad, todos los poemas de libros están muy relacionados, ¿no? Te crea una atmósfera. Y, bueno, yo os lo recomiendo. Dice así. Algunas veces no se entiende ni ella. Tiene tanto miedo a volver con él. Pero él le dice que la quiere. Y esa es la frase mágica. Me quiere. Me quiere. Y yo necesito tanto amor. Así que no sé. El amor malo cuenta como amor. Cuando llevo hoy al trabajo, la tristeza empapa el cambio de turno. Ayer hubo dos crisis de ansiedad. Isabel otra vez se golpeó las manos con la pared. Hoy otra vez las tendrá hinchadas. Se verá morado debajo de las prendas. Laura se metió debajo de la mesa del despacho. Se abrazó fuerte a las patas. Lloraba y gritaba por su madre muerta. Muerta hace ya muchos años. Necesitaba a su madre. Necesitaba mucho amor. Nos pidió que llamásemos por el móvil a su madre muerta. Cuando todo el mundo sabe que hace muchos años no había móvil. Ayer no pudo resistir más. Reventó de rabia y de impotencia. La miró las paredes. Gritó desesperada. Hoy tiene la cara triste. Las manos rotas. Vendadas a la mitad. Hinchadas. Los dedos se ven morados. La mira hacia el desayuno de su hijo. No puede abrir el bote de cacao. Le digo. ¿Te ayudo? Me mira con los ojos vacíos. Sí, por favor. Me pongo muy contenta. Al menos puedo hacer algo. Es tan fácil ayudar a abrir un bote. ¿Hay algún lector más? ¿No? ¿No? Te voy a pedir que cierres con uno después más. Para los que han venido después no han podido escucharte. Hay que ir siempre a la tarde. Pero no lo pueden evitar. Y a continuación tendremos Juanero y daremos fin a esta velada. Os recuerdo, voy a aprovechar el impas, o la transición mejor en castellano, ¿no? Para recordaros que últimamente estamos haciendo una hucha. Haciendo una hucha de los micros abiertos para poder traer a aquellos que viven más lejos, que necesitan, no sé, otro tipo de alojamiento, en fin, para que esto pueda seguir funcionando de forma asidua. Así que si hoy o algún día os tenéis por ahí algo suelto y queréis acordarlo, aquí os espera, no sé cómo le llamamos, ¿no? Os voy a leer un poema, pero es un poquito largo, así que es como si fueran los dos que más te dicen, ¿vale? Y es una, intenta ser, no sé qué es, pero intenta ser una defensa de la alegría. Para tiempos como los que vivimos, y un poco rememorando esa sonrisa maravillosa de Audrey Hepburn, escribí este poema que se llama La sonrisa interior, y que intenta defender esa alegría, esa sonrisa frente a lo triste. Crisis de la forma y del color de esta insistencia. Suceden el aprieto, el conflicto, la dificultad, huérfanos de un regreso acorralado por furias mínimas. ¿Quién fuera la alquimista de Hermes, Audrey levantándose del tumor del universo, abrierán un buen día constatando el resquemor del hielo y la redondez de los planetas, un segundo de la blanca página del Tao? ¿Quién pudiera pensarse en este apuro y disolver como una sombra su vulgar contrasentido? Insistes, tristeza, insistes. Has ocupado la casa y calientas mis pies como un animal domesticado. La tregua que das clavos en la boca no es más que un antifaz. El mecanismo que sostiene tu insolencia, pues cuando puedo nombrarte y separarme de ti, desdicha, rodada, abrupta soledad, vuelvo a escuchar tu martillazo en el recuerdo. Por eso me pregunto, ¿cómo es posible? ¿A quién pertenece este desangrarse en el gozo? ¿Quién es la que sonríe, tierra abajo, tocada por el método exacto de la luz? Estás aquí, alegría. Callada e inteligente, has liberado cien caballos que amamantan en mi pecho. Puedo escucharte, complaciente y serena, cuando mi corazón no exhibe sus riquezas. Estás, alegría, en el arrullo blanco de las palomas, en los dientes de leche, en el nido de las garzas. Sí, te he visto en la cáscara del huevo en equilibrio, en la explosión de las salinas, en la lentitud de la nieve. También estuviste entonces, alegría, en el fuello invisible de las olas. Liebres, cebras, galgos, dieron fuerza a tu mandíbula. Largo beso de la orquídea, mordedura azul de la cigüeña, batiendo las claras de la aurora, te echaste a andar. Por eso, te aparece esa alegría en el centro de lo triste. No viviendo para ti, vives en mí, sin condiciones. ¿Quién pudiera detectar tus sílabas, repetir tu fórmula? ¿Quién supiera aprenderte, estar a la altura, no esperar, liberarte por fin del astre, de la felicidad, del empeño escandaloso, de la risa? Porque jamás has reclamado la insistencia de quedarte. Tuyo es el milagro de nacer. Solo tú, alegría, eres eterna. Todo lo demás apenas permanece. Con la alegría, con la felicidad de Sonia, aquellos que han leído, hoy se llevan premio. Mira. Es la plaqueta que se ha editado en Venezuela, que os contaba antes. Me mandaron algunas y me las voy a llevar de regalo. Muchas gracias por este ratito. Señores, por favor, hagamos extensivos el aplauso para el músico invitado de hoy, Juan Edo. Seguramente la mayoría de nosotros le conozcamos y no nos cansamos de él. Por favor, Juan. Gracias. 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 Bueno, no sé qué decir. Gracias, Sonia, por tu ponencia y tu recitación. Voy a cantar una canción que se llama Primavera Azul, una canción mía que dedique a esta ciudad, a Segovia, bueno, a Segovia, a la Raja. La mayoría de nosotros le conozcamos y no nos cansamos de la canción que se llama Primavera Azul, una canción que se llama Primavera Azul, una canción que se llama Primavera Azul. Primavera Azul, una canción que se llama Primavera Azul, una canción que se llama Primavera Azul. Primavera Azul, una canción que se llama 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 Primavera Az La correteza de este barco de piedra izada, una luna te prepara caminante, el olor de otro verano exulta. Suave madrugada, baja las calzadas de callejas marineras. Suave madrugada, baja las escalinatas que te ven por San Martín. Paredes arrugadas te emplazan a ese fondo matinal de la plaza oriental. Luego la tarde, tal vez soñada con volumen de cigüeña, castellana estampa que busca el sol. Y a la que Roma llamó Segovia, la de las torres de oro. Y esto es un preludio criollo. A ver si me sale, tengo las manos un poco frías. Un preludio criollo de guitarra clásica. Un preludio criollo de guitarra clásica. Gracias por ver el video. 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 Gracias.